Nosotras somos cinco mujeres que vendemos en los mercados y en las calles de San Salvador. Pensábamos que sólo para eso servíamos, para vender y para criar a nuestros hijos. Vivíamos el día a día resignadas a que esa iba a ser nuestra vida, frustradas, amarcadas, sin metas, sin sueños. Pero un día llegó Eglo y nos propuso una locura. Y yo les dije que si querían hacer una obra de teatro de sus vidas, porque yo pensaba que al hablar de ellas, era hablar de muchas mujeres de El Salvador. Yo dije, actrices, nosotras. Esa mujer está loca. ¿Y a quién le va a interesar nuestra vida, si ni bonitas que son? Y lo sorprendente fue que me dijeron que sí. Entonces formamos una compañía a la que pusimos por nombre La Cachada Teatro. ¡Qué desorden que hay en esta casa! ¡Mamá, yo no te me jaló el pelo! ¡Ya van a empezar ustedes a pelear! ¡Mamido que me cree! ¡Mamida de la muerte! ¡Mamida tenemos agua! ¡Mamida de la muerte! ¡Mamida de la muerte! ¡Mamida de la muerte! En nuestras obras hablamos de la pobreza, de la maternidad, de los embarazos adolescentes y de los diferentes tipos de violencia que vivimos las mujeres en este país. ¡Mamida de la muerte! ¡Y a la muerte arriba, a la muerte, muchachita!